Música La lucha se le hace el tiempo, la suerte sea la mala La lucha se le hace el tiempo, la suerte sea la mala Ya se va el barco, se va y se aleja Ya se va el barco, se va y se aleja Ganas de llorar me da, porque te vas y me dejas Ganas de llorar me da, porque te vas y me dejas Música 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 Y seguimos seguimos bailando, ¿verdad? Como seguimos bailando No sueltan a la parejita, porque no seguimos bailando Vamos a disfrutar la párrafa Vamos a bailar con todos los dedos que ya Vamos a hacer un momento de lo que está pasando Así que no a la suerte, porque seguimos bailando Así es, papá Jorge Le cambiamos, cambiamos de ritmo Allá para que no me suelte la parejita 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 Venga, 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 se puede Hay mucha gente que está allá adentro Allá adentro, la gana de los troncos De los salvos que daban con caritos Venga, se toca a prender Venga, se toca a prender Venga, se toca a prender que el baile ya se está prendiendo ropa Sale, vamos Allá para que no me suelte la parejita ¡Venga, vamos! Nos vamos a bailar, ¿cómo se llama? ¡Flor de piña! Y que la viene ¿Y que la viene? ¡Prov de piña! Que la viene? Y que la viene Y que la viene Y que la viene Y que la viene Esto que se ve bonito, que se ve bonito Esto 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 que se ve bonito ¡Suscríbete! 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 ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Eso! ¡Se asustaba en el bonito! ¡Suscríbete a mi salama! ¡Suscríbete! 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 y no me lo senten como este parjita de abradito, como hacerle el tren de la pista seguimos con más ritmo y estamos ya con la gente que le estaba pensando para venir a bailar venga que fue el tiempo comadito seguimos con más ritmo a ritmo de los gatitos de los gatitos y le tenemos con más de la tentativa de los dos vecinos de los dos cubiertos de los caballeros que parque de goces y amanda de banco rito, rito, rito rito, rito. rito, 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 rito ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora que levanten los manos! Los que todos habíamos alcanzados Quieren seguir bailando Ahí vamos, ahí vamos Vamos, ya es más Ya es más, ¿verdad? Eso, eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sapadelito! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios nos lo bendiga! ¡Gracias!